Yesenia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Te veo en un vehículo automotor porque te diriges a un lugar. Exactamente, pero no estoy manejando, que es lo importante. Yesenia, qué bueno tenerte por aquí nuevamente, como siempre, todas las semanas. Poder hablar un rato acerca de, por supuesto, los temas migratorios que nos competen en estos momentos. Por cierto, este sábado, recuerden a quienes están en Orlando, y si ya, ¿te entiendes así todavía, Yesenia? Sí, justamente ayer conseguimos con el venue tener 100 asientos más, o sea, para 100 personas más, porque ha habido muchas personas que se tratan de inscribir y está completamente sold out, aunque es gratis, pero bueno, la palabra sold out o vendido, ya lo abrimos. Entonces, hay 100 espacios más para las personas que quieran ir, ya se puede inscribir, eso sí, ya después de que se llenen los 100 que quedan, si no tenemos milagros que hacer allí, pero es este sábado. Eso va a estar full, ¿no? Todo parece indicar. Eso va a estar bastante full. Bueno, ya lo saben, esto es el próximo sábado en Orlando. Si quieren inscribirse y les da chance, entren a la cuenta de Yesenia. Bien, para hablar justamente acerca de esos mitos y verdades sobre las visas EB1 y EB2. Así es. ¿Cuál es el, en todo caso, no sé si tienes un tema de actualidad que comentar ahorita? En estos momentos, la verdad, todo está como igual, en espera de tantas cosas, pero todo está como igual. Pero te quería preguntar acerca de este tema, ¿no? ¿Cuál es uno de esos mitos que hay mucho con respecto a estas visas, Yesenia? Visas EB1 y EB2 que básicamente, pues, le permiten a cualquier profesional de cualquier área trabajar y vivir aquí en Estados Unidos de manera legal. Explícalos o coméntanos, Yesenia, por favor. Sí, bueno, por ejemplo, uno de los mitos más comunes que hay, sobre todo con la visa EB1, es el tema del reconocimiento y de los premios. Es uno de los grandes mitos porque hay personas que a veces piensan que aplican porque tienen algunos reconocimientos de la empresa donde trabajaban o de la alcaldía o algo así y piensan que ya esto es suficiente y que con eso les van a dar el visado y realmente no es así. O sea, tienen que ser premios de envergadura nacional o internacional, pero la parte buena es que no necesariamente son premios como los Grammys y los Oscars. O sea, también pueden ser premios más pequeños que incluso por acumulación y cumpliendo con el resto de los parámetros de las visas EB1, puedes llegar a tener tu visa EB1 aprobada. Ahora, no es solamente un premio, hay otros requisitos también. Sí. Bueno, la visa EB1 tiene como, imagínate, dos patitas, ¿no? Uno que es el gran premio. O sea, el que tiene ese gran premio, ese Oscar, el Grammy, tiene el gran premio. Yo recuerdo incluso, tú sabes que me llama la atención cuando la primera vez que yo toqué y me mandaron, me enviaron la información de cuáles eran los requisitos, decían, si tienes un Oscar, un Grammy o un Emmy, ya estás listo. Listo. Pero no lo tenía, no lo tengo, no tengo un Oscar. Eso es como digo yo, el golazo de Messi. O sea, si lo tiene, eso no va a fallar, eso es de una sola vez, ¿no? Entonces, si no lo tienes, necesitas otros requisitos, por lo menos el pertenecer a una organización profesional que requiera tener un nivel extraordinario, no cualquier organización, en tu campo para poderte aceptar. Número uno. El reconocimiento nacional o internacional, que no necesariamente tiene que ser una estatuilla o un diploma. A veces son cartas de personas, ¿sí? Donde se hace énfasis a cómo esa persona se ha destacado, el haber evaluado a otros. O sea, son diferentes requisitos. Y justamente ayer, el Departamento de Inmigración hizo una actualización sobre los requisitos, que creo que es bastante beneficioso, sobre todo para los médicos que están yéndose por EB1, por habilidades extraordinarias. Yo, por ejemplo, tengo muchos casos en la firma donde yo veo que alguien que tiene muchas investigaciones, ha dado clases, ha dado conferencias, ha ganado pósters en congresos, los llevo más a una EB1 que a una EB2 por interés nacional. Y ahora esto me da más la razón, porque me doy cuenta de que Inmigración está notando que hay un patrón importante en ciertas profesiones, que no necesariamente es el artista o el atleta, que también puede tener una habilidad extraordinaria. Exacto, exacto. Eso, bueno, entonces, no solamente efectivamente los artistas son los que tienen habilidades. Eso es lo que yo, Sergio. Sí. Oye, pero es que llama la atención eso de habilidades extraordinarias. Yo nunca me imaginé que tenía una habilidad extraordinaria, pero bueno, gracias a esas habilidades extraordinarias obtuve mi visa EB1 y me permitió llegar a este país con mi residencia. Y luego, bueno, es mucho más tranquilo, o te da la tranquilidad absoluta. Así es. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios, de las preguntas que hacen nuestros amigos. María Alejandra te consulta si una persona que fue aprobada por parol y permiso de viaje justo los días que habían cancelado, ahora ingresa, sale duplicado su permiso. ¿Qué puede hacer? Pues sí, si está todavía aprobado, nunca fue revocado, suspendido, ni nada parecido, y sigue vigente, puedes ingresar. Eso no hay ningún problema, aunque salga duplicado. Pues sale duplicado, sale duplicado. Pero lo importante es que salga duplicado y lo contrario. No que uno esté aprobado y el otro esté negado o suspendido. ¿Sí? Claro, claro. Por supuesto. Seguimos. Quiero tramitar mi visa EB-2. Me dicen que debo salir y volver a entrar a Estados Unidos para tener una nueva I-94, poder hacer el trámite. ¿Es así? Es así, pero no es blanco y negro. O sea, hay varias cosas. Una, por ejemplo, hay personas que quieren tramitar su visa EB-2. La visa EB-2 la puedes tramitar en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, con un asilo pendiente. Eso es independiente a cualquier tema de estatus. Lo que es importante es cómo vas luego a llegar a la residencia cuando tengas esa EB-2 aprobada. Entonces, si la persona que está aplicando está hablando de curar el estatus, debe ser una persona venezolana que tuvo o tiene un asilo pendiente, ¿ok? Ahora aplicó al TPS, pero desde el momento en que aplicó al asilo, al momento en que llegó al TPS, hay un espacio donde esa persona no tuvo estatus legal. Recordemos, una vez más, que el asilo no da estatus legal, ¿ok? Da un permiso, una autorización para permanecer en el país. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere que si la persona tiene TPS, ¿ok? Saque el permiso de viaje y tienes dos opciones. Tienes la opción de intentar en Estados Unidos, sin salir, el ajuste de estatus para llegar a residencia, alegándole al oficial de inmigración que hoy por hoy sí tienes un estatus porque tienes el TPS y que el tiempo que tuviste sin estatus realmente fue más por una demora técnica del departamento de inmigración. Es un 50-50, pueden aprobarlo, pueden negarlo, pero si te quieres ir a la segura, lo mejor es tener tu permiso de viaje, sales, reentras, curas, o sea, limpias esa estadía ilegal, te dan tu nueva I-94 y aplicas una vez. Ángela, te consulta, estoy a la espera de aprobación de la I-485, tengo permiso de viaje, ¿puedo viajar con garantía de reingreso? Bueno, eso no te lo puede garantizar nadie, porque ahí pasan varias cosas. Primero, como tienes la I-485 pendiente, ¿ok? Asegúrate de que sí tengas todos los parámetros para poder viajar y que para que esa I-485 no tenga falla, que no hay nada garantizado, o sea, uno nunca sabe al final qué puede decir el oficial de inmigración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es una persona que está con este escenario que te estoy diciendo, el oficial puede negar o aprobar porque tuvo un asilo pendiente, etcétera, si tú estando afuera, ¿ok?, te niegan esa I-485, ese permiso de viaje va a quedar revocado, porque al negar la I-485, todos los permisos, permisos de trabajo, permisos de viaje que se desprendían de esa aplicación de I-485, van a quedar revocados automáticamente, lo que significa que es probable que no te dejen entrar. Ahora, si la persona tiene también TPS, aparte de tener su I-485, y su TPS está aprobado, haz el permiso de viaje por el TPS y sal por el TPS, que si niegan la I-485, no importa porque todavía tienes el TPS que te ayuda a entrar. Ok. Te consultan por aquí, en TikTok, tengo más de un año que vine a Estados Unidos por parol, ¿puedo introducir asilo después del año? Bueno, como el parol humanitario se considera un estatus legal, porque la persona, aunque no es residente, tiene una protección legal, creo que lo primero que tiene que hacer es consultar con un abogado que maneje asilos políticos bajo este parámetro del parol humanitario. Yo creería que, a ver, si tú tienes, así sea, seis años en el país, pero mantuviste siempre tu estatus legal, sea una visa de estudiante, sea una visa de inversión, lo que sea, y luego quieres hacer un asilo, no estás fuera del año, porque mantuviste el estatus legal. El punto de partida es, no es el año a partir de la fecha en que entraste, es el año a partir del estatus migratorio que tenías en el país. Ok. Ok, entonces tienes que consultarle a un abogado de asilo, que te haga el análisis de la entrada, el análisis del parol humanitario, y el mejor momento para aplicar. Aquí comenta Viana, te pregunta, ¿pertenezco a un partido político en Venezuela? Quisiera saber si en la forma N400 para la ciudadanía, en la página 6, parte 9, pregunta 5B, debo poner que sí o que no. Si pertenecías a un partido político y no tienes nada allí, o sea, sencillamente perteneciste, perteneciste. Ahora tienes que ver muy bien, porque, por ejemplo, hay un tema con la residencia, pero bueno, ya este es un punto de naturalización donde ya está hablando. Pero, por ejemplo, hay un punto de la residencia donde las personas les preguntan mucho si perteneció a algún tipo de grupo armado en el pasado, lo que sea, y creo que la naturalización también lo pregunta. Y, por ejemplo, están los militares. O sea, sencillamente, si tú eras militar, tú tienes que poner que si inmigración sabe que eras militar. Cuando aplicaste alguna vez para entrar aquí a una visa de turismo, dijiste tal vez que en ese momento hasta eras militar activo. No digas que no, porque inmigración va a considerar que estás diciendo información falsa. Entonces, esto de los partidos políticos, solamente si es sencillamente un partido político, perteneciste a algún partido político en tu vida y hay récord de eso, pues, dije sí, porque si perteneciste no hay problema. Lo más que te puede pasar es que inmigración en la entrevista, tal vez el oficial te pregunte a qué partido era, pero más allá de eso no creo que lo vaya a decir no. Cuando, pregunta Claudia, cuando llegué tenía el ESA, la visa y se venció. Estuve 180 días sin estatus. Ahora tengo TPS. Ajá. ¿Y la pregunta? La pregunta, Claudia. Claudia nos está contando qué le pasa, pero no hay pregunta. Sí, perdón, yo creo que venía alguna más. Déjame ver si hace la pregunta completa y luego te la hago. Luego que llega la fecha de prioridad, ¿cuánto demora para aplicarse, para aplicar la green card? Cuando ya tienes la fecha de prioridad, puedes aplicar cuando tú quieras. Apenas tengas tu aplicación al día, ya firmada con todo junto. Acuérdense que no es hacerlo rápido, es hacer que toda la documentación esté bien, porque ya después de que tienes tu fecha de prioridad, ya tienes la ventaja de que puedes aplicar en cualquier momento. Ok, entonces es importante que apliques, pero que lo apliques bien con todos los documentos de una vez. Ya. Claudia, vuélveme a escribir, porque es que me dice, la tienes antes, pero es que no la consigo. Vuelveme a escribir completa y cada día. Claudia no sabe todos los mensajes que tú debes de recibir. Sí, recibo muchos mensajes, entonces me pierdo. Agarré en ese momento y bueno. Ayer salieron unas excepciones, por ejemplo, si tienes residencia permanente en otro país, puedes entrar con pasaporte. Ah, esto con respecto al pasaporte vencido a Estados Unidos. ¿Puedes entrar con pasaporte vencido venezolano a Estados Unidos? Si tienes permiso de viaje, sí. O sea, tienes que tener el estatus aquí, el permiso de viaje aprobado, sales y reentras. Porque las personas, cuando han ido a renovar, que yo tengo infinidad de clientes que han salido a renovar, salen a renovar, no te entregan el pasaporte de inmediato. Todos entran con su pasaporte todavía vencido o lo que sea y ya estando aquí es que les llegue el pasaporte, por ejemplo. Ya. ¿Con todo aprobado puedo tener un permiso de viaje y regresar sin problemas? Te pregunto. Mira, el permiso de viaje no le tengan miedo siempre y cuando toda la documentación esté vigente, número uno, y el proceso que te da permiso para poder viajar esté aprobado. Por ejemplo, el TPS, no salgas con el TPS pendiente. Hay mucha gente que este año con el tema de la entrada fronteriza les han negado el TPS. Si tú estás afuera con el permiso de viaje por TPS y te niegan ese TPS, adivina qué, el permiso de viaje no te funciona para entrar. O sea, automáticamente se apaga. Entonces, si es otro tipo de permiso de viaje, por ejemplo, mientras tienes el asilo pendiente, pediste un permiso de viaje, saliste para X país por un tema de salud, de trabajo, de lo que sea, bueno, no debes de tener ningún problema porque mientras el permiso esté vigente, que fue lo que te comentaba la semana pasada de que es importante que tengamos el permiso vigente. Sí. Ya sé que tienes que retirarte. De hecho, Yesenia me pidió ausentarse unos minutos antes. De hecho, tienes una actividad ahorita y por eso vamos a concluir a las 50 y concluimos la... Pero bueno, hay más preguntas. Tranquilo. Soy residente, mi hermana entró con parole, tiene TPS. ¿Puedo yo hacer una petición de hermanos por residencia? No. Residente permanente no puede pedir a los hermanos. Puede pedir a los hijos y esposos, pero no hermanos. Así es. Ni a los padres tampoco. Así es. Y solamente quien puede pedir a hermanos es un ciudadano y eso trae aproximadamente 14, 15 años en hacerse, digamos, realidad. Soy profesional religioso. ¿Puedo aplicar por residencia? Hay una clasificación de visa, que es la visa R, pero esa no te va a dar una residencia de inmediato. Y hay una visa religiosa que creo, si mi memoria no me falla, que es la EB4. Pero sí, tienes que tener el sponsor, la organización religiosa que te está trayendo, requiere un sponsorship. No es que tú solo por ser profesional religioso puedas hacerlo. Ahora, si tal vez te has destacado demasiado, ¿ok? Tal vez puedes mirar una EB1 o una EB2, pero generalmente son otras clasificaciones de visa. Mi palabra es en julio. Bueno, ¿qué me aconseja un asilo? Bueno, dependiendo del caso que tengas, ¿no? Dependiendo. Doctora. Dependiendo, tengan cuidado con el asilo político. No lo tomen a la ligera, no lo tomen por ganar tiempo, porque pierdes. Ganas tiempo, pero pierdes dinero y pierdes esperanza y pierdes todo, porque si tienes un asilo malo, adivina qué te va a pasar. Vas a ir a la entrevista, te va a ir mal en la entrevista, te van a pasar a corte, te vas a gastar un montón de plata en corte. La angustia, además, de estar en un proceso de corte y sencillamente no vas a llegar a residencia. Si tienes un asilo, bien, sencillamente, hazlo. Si no tienes los parámetros para un asilo, tú lo hagas. Búscate la certificación laboral, si eres profesional o si tienes un sponsor, si tienes habilidades, si tienes un familiar inmediato que sea residente o ciudadano. O sea, tienes que mirar las opciones, pero el tema del parol entiendo, entiendo la pregunta de la persona. La persona está preocupada porque las personas están viendo de que no se está hablando del futuro del parol, ¿ok? Se está cortando el tiempo y se está subiendo el agua al cuello, porque ahora están aquí y ahora qué es lo que vamos a hacer aquí con este parol. Si no lo extienden, ¿qué hacemos? Entonces, entiendo. Yo creo que es hora de presionar un poquito, tal vez, al empleador y decirle, mira, te gusta mucho mi trabajo, estoy bien, todo, pero no sé qué va a pasar a partir de esta fecha. ¿Qué alternativas tienes para mí? Bueno, con una última pregunta. Mi pregunta es, ¿tengo TPS aprobado o se vence en febrero? ¿En qué tiempo puedo gestionar para renovarlo? Tienes que esperar que salga la notificación de la redesignación. Cuando el gobierno se pronuncia y dice que aprobaron la redesignación, que es una extensión de 18 meses más, ahí haces tu renovación de TPS. Antes no, porque te lo van a negar o eso se va a quedar allí como en un limbo y vas a perder el tiempo. Una última consulta, Yesenia. Esta persona dice, me anularon el pasaporte, pero soy residente. ¿Cómo puedo hacer para salir del país? Mira, averíguate, yo lo he hecho para ciudadanos, no lo he hecho para residentes, pero hay una libretita que le pueden dar a los residentes, que lo da el gobierno americano, que es como una red, parece un pasaporte, pero una cosa súper provisional, de hecho, que es como más pequeña. Puedes aplicar para ese documento de viaje y con eso puedes salir y reentrar ahora. Si la persona va a ir a Venezuela, no puede ir con eso porque en Venezuela le van a pedir el pasaporte. Pero puedes viajar a otros países con ese documento de viaje. Pero averígualo, en la página de USAJF está. Mira, se hace una preguntita más. Mi padre es residente permanente. ¿Me puede pedir? ¿Soy mujer casada? Me imagino que tiene más de 25 años. No, preferible que se haga ciudadano americano para que te pueda pedir, porque como casada no te puede pedir. Te puede pedir a los hijos mayores de 21 años, el papá residente, pero soltero. Exactamente, tiene que estar solterita. Gracias, Yesenia. Como siempre, recuerden, arroba Yesenia y a cola, por ahí pueden tener más información. Y por supuesto, su número telefónico es 886-366-2632. Gracias. Nos vemos, querido Sergio, el sábado. Nos vemos el fin de semana. Así es. Chao. Gracias. Bye.